Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu iglesia a no buscar ser servidos, sino a servir a sus hermanos, concédeles disponibilidad en la entrega, mansedumbre en el servicio y perseverancia en la oración. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 9 de julio. Escucha con todo tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Oseas. Al salmo responsorial número 144 vamos a decir, El Señor es compasivo y misericordioso. Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser grande su justicia. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. Cada generación a la que sigue, anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos. Y su amor se extiende a todas sus criaturas. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre, desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto, me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante, quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente, y les dijo, retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por estar conmigo en este lunes tan maravilloso. Yo te recuerdo que este día ofrezco la Santa Misa por todos los papás, vivos y difuntos. Así es que escríbeme sus nombres. Y el día de hoy también voy a ofrecer la Santa Misa por los papás espirituales y las mamás espirituales. Escribe el nombre de aquellos sacerdotes que han marcado tu vida, y yo voy a pedir por ellos. Escribe también el nombre de aquella religiosa que te ayudó a acercarte al Señor. Y yo con mucho gusto, delante del altar de Dios, le voy a presentar estas intenciones. Y vamos a comenzar con la reflexión tan bonita del día de hoy. En la primera lectura, Dios nos habla como si fuera un niño. Él dice que está contento, esperando que su pueblo regrese a sus brazos. Si tú te recuerdas, su pueblo elegido muchas veces cambió de Dios, muchas veces lo despreció, y se fue con dioses falsos. Así es que nuestro Señor, dentro de su misericordia y de su infinita paciencia, está esperando que su pueblo regrese. Pero no lo dice regañándolo, no lo dice reclamándole. Le dice como una persona que está contenta de que su familiar vuelva. No importa lo que haya sucedido entre ellos dos. Dios, qué bonito, el día de hoy quiero decirte a ti, que nuestro Señor sacramentado, también te está esperando. Él quiere ayudarte, quiere transformarte, quiere darte una vida nueva. Pero para eso se necesita que tú le entregues tu corazón. Pero para eso se necesita que vuelvas los ojos al Señor. Ojalá y tú también, si sientes que te has alejado de Dios, te des cuenta hoy, que Él te está esperando, con los brazos abiertos. Él quiere abrazarte, quiere llenarte de ternura, de amor y de compasión. Por favor, hermano y hermana, no desprecies a nuestro Señor. Acércate a Él. Él está muy contento de que regreses. No importa cuánto tiempo te hayas alejado, Él es tu Padre y Él te ama infinitamente. Que no te quepa duda, por favor. Acércate a nuestro Señor. Y en el Evangelio de hoy escuchamos dos milagros bellísimos. El primero de ellos, una mujer que estaba enferma, desde hacía muchos años, se acercó a Jesús con la fe de saber que con solo tocarlo quedaría curada. Hermano y hermana, esa fe es la que nos hace falta a ti y a mí. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor, dudando en nuestro corazón, de que nos vaya a cumplir el milagro? ¿Cuántas veces vamos a la Santa Misa y aún así dudamos de su santa presencia? ¿Cuántas veces necesitamos de Dios y aunque rezamos, algo nos dice que no va a pasar nada? ¡Qué falta de fe! ¡Qué falta de confianza en el Señor! El día de hoy, yo deseo para ti que seas una persona que realmente confíe en nuestro Dios, que realmente descanse en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, hermano y hermana, yo te lo aseguro. Si tú tienes fe, con solo tocar el manto de nuestro Señor vas a quedar sano y tu vida se va a transformar y aquello que no servía va a desaparecer, pero necesitas tener fe. Recuerda que la fe es la condición para que suceda un milagro. Así es que pídele al Espíritu Santo con todo tu corazón que te conceda la fe que te falta. El segundo milagro que escuchamos es esta persona que lamentablemente perdió a su hija. Tenía unos minutos que acababa de morir y ciertamente como un padre amoroso, pues estaba totalmente desesperado. Ya no sabía qué hacer. Su hija había muerto. Imagínate qué terrible. Pero de repente escuchó que Jesús estaba caminando por ahí. Así es que va corriendo. No le importó dejar nada. Ni siquiera le importó qué llevaba para el maestro. Simplemente quería llegar a él para pedirle que resucitara a su hija. Y Jesús así lo hace. Jesús le concede el milagro que tanto estaba buscando este Señor, este Padre, hermano y hermana. Cuántas veces nosotros también tenemos una dificultad, un problema terrible, pero salimos corriendo a los lugares equivocados. Cuánta gente va a buscar ayuda en el esoterismo y en otras muchas cosas más, en los brujos y demás. Tú te sabes todo eso. No te lo quiero repetir yo. Pero qué triste es que ante un problema, en vez de correr a los brazos de nuestro Señor, corremos a no sé dónde. Yo te invito el día de hoy, cambia de vida. Conviértete en una persona que realmente tenga sus ojos, tenga su mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, hermano y hermana. Te invito a que cambies. Te invito a que seas una persona diferente. Y que para la siguiente, cuando tengas un gran problema, te atrevas a correr a los brazos de nuestro Señor. Así como lo hizo este Padre de Familia. Y verás que ese milagro va a llegar. No va a tardar absolutamente nada. Deseo de todo corazón que estas lecturas palpiten en tu corazón. Y que tengas las ganas de aumentar tu fe. De que tengas ganas de crecer en la esperanza con nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el Padre Sergio. Y esta es mi parroquia digital. Te quiero compartir algo muy bonito que me acaba de pasar el día de ayer. Estaba yendo a mi casa en el autobús. Y me encontré con una viejecita. Yo ya había notado que se me quedaba viendo. Y de repente se animó y me dijo. Oiga, ¿verdad que usted es sacerdote? Y yo le dije, sí, así es. Soy sacerdote. ¿De qué parroquia me conoce? Y ella me dijo, no Padre. Yo lo veo en mi celular. Y la viejita sacó su celular. Y me mostró los videos que veía. Eso me ha dado mucho gusto. Porque estoy descubriendo que las personas se están acercando a nuestro Señor. A través de esta parroquia digital. Nada más te pido que recuerdes. Que el importante no es el Padre Sergio. Es nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando me veas en la calle. No te emociones tanto. Mejor cuando vayas al Santísimo. Rompe en llanto. Que todo tu corazón alabe al Señor. Que todo tu corazón le dé gracias a nuestro buen Jesús. Que se ha quedado con nosotros. Para acompañarnos. Para bendecirnos. Así es que ya sabes. Tu corazón debe palpitar. Con Jesús sacramentado. Ánimo. Y si me ves en la calle. Salúdame también. Regálame una sonrisa. Y sobre todo te pido. Que reces por mí. Para que sea un buen sacerdote. El Señor sabe que necesito. Ser mejor. Así es que reza por mí. Me encomiendo. A tus oraciones. Y te mando también. Un abrazo espiritual muy grande. Hasta donde quiera que te encuentres. Te mando mi bendición. Y te mando también. Mi cariño y mi ternura. Gracias por permitirme. Entrar en tu casa. Todos los días. Para compartirte. La buena nueva. De nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor. Y nuestra Santísima Madre. Te acompañen. Y te bendigan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!